Hoy, vamos a ver si está grabando, se ajusta el micrófono Ahí, está bien, esperamos a que se inicie Y cuando se inicie comenzamos el vídeo Aquí está el trailer de rigor que se puede activar o desactivar Pero que yo no he desactivado porque hay que disfrutar de la resolución y de la tele en sí Vamos a saltarlo que ya lo hemos visto Ya lo vimos en diferentes partes de la serie y demás Y bueno, pues aquí veis el modo paisajes que ya lo vimos en los dos vídeos Que de momento le he dedicado a la beta Este yo creo que será el tercero En principio no quería hacer más que uno Pero luego ya me fui liando, liando Y aquí vamos por el tercero Y en el tercero yo creo que no habrá más de tres Porque ya está hasta otoño Que está ya después del verano prácticamente Pues no creo que haya más cosas que enseñar Pero como veis aquí Y como ya sabréis Una beta pues tiene cosas particulares Y detalles diferenciales Y uno de esos detalles es que pueden tocar la beta O retocar diferentes partes de la beta como ellos quieren Y añadir cosas pues eso Hasta perfilar lo que sería ya fuera de la beta Y lo que ya sería el juego en sí Y bueno, durante estos meses Que los poquitos afortunados que han sido poseedores de esta beta Que yo por suerte, como digo Tuve muchísima suerte de ser uno de ellos Y la tengo, ¿no? Y durante estos poquitos meses He podido ir observando estos pequeños cambios Que ellos iban pues dándole, ¿no? A lo que sería la beta Y como digo hasta acabar Y digamos ya sería lo terminado Ya sería el juego final Que eso se supone que Como dijeron ellos en el E3 de Los Ángeles De este año 2017 Pues se supone que sería en otoño Y bueno, durante estos meses Pues han ido sucediendo pues cambios, ¿no? Cambios como lo más reciente Y es lo que os voy a enseñar en este vídeo Es la actualización 1.8 Como pone ahí B1.8 Vamos a verlo aquí Lo que pasa es que está en inglés Y no se puede leer muy bien Pero hay nuevos cambios Y cambios muy interesantes Cambios que ya os avancé En el vídeo anterior Y cambios que yo pensaba Que solo lo veríamos en el juego En el juego, como digo Terminado Pero en el juego final Lo que sería ya El juego en sí Ya no sería ni beta ni nada Sino que ya sería el juego Que saldría en octubre Pero pues como en la beta Pueden ellos configurar Lo que quieren Y añadir lo que quieren Pues añadieron también Esta opción Que comentamos en el vídeo anterior Y que nada Que ya la podemos probar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo Podemos probar Como os dije Los daños mecánicos Que bueno En el vídeo anterior Dije que podrían ser reales Y ahora pues ya vemos Que ya pues son reales 100% del todo, ¿no? Y bueno Si que podemos confirmar Que si aparece en la beta Pues también aparecerá En el juego completo Y nada Pues podemos ser Pues asegurarnos O ser conscientes De que en este Nuevo Gran Turismo Sport Que saldrá en octubre Será el primer juego En introducir Como digo Los cambios Mecánicos O los daños mecánicos En el coche, ¿no? Yo pensaba que solo eran mecánicos Pero hay ciertos vídeos en YouTube Que si le das A propósito Muchas le eches al coche Te chocas a propósito Para probar eso Pues Pues acabas con la carrocería Rota, ¿no? No como en los rallies Que si Te quedas sin puerta Y sin capó Y sin nada Pero Si que la carrocería Pues aparece bastante Bastante Deteriorada Y bueno La verdad es que Pues da Da un cierto Estilo de realismo Pero como os dije A mi no me gusta mucho Porque Pues eso Como os dije En Gran Turismo 5 No quería que Ningún oponente Rozara de coche Y porque yo era Muy maniático Con esas cosas Y bueno Pues ahora que Tengamos daños Daños Mecánicos Y luego pues Aparte la carrocería Que también se Deteriora un poco ¿No? Pues bueno Un detalle Que como dije En el video anterior En la parte 11 Pues mejora El realismo Pero que no Ayuda a que el juego Sea más realista Y mejora El realismo Pero para los que No nos gusta ver el coche Impoluto Pues no No mola Pero bueno Si que mientras ayude A mejorar el realismo Esta Esta captura La compartieron Los de Los de Gran Turismo Hace poco Y nada Pues ese Ese sería El monte FUJI El paisaje El monte FUJI Con el coche Pues al fondo Y la verdad Es que Nada En las fotos Ya la vimos Hace tiempo Ya vimos Como serían Hace tiempo En los dos Vídeos Anteriores Que les dedique A esta beta Y nada Pues Y también Vimos En el directo Como miniatura Pues vimos Lo que sería El El modo paisajes O la interfaz De usuario Del modo paisajes Y vimos Que teníamos Pues todas Las localizaciones De Del mundo Y bueno Pues podemos Probarlas O podremos Probarlas Cuando Cuando llegue El juego completo Y nada Ahora mismo Ahí veis Y ahí parece Que tendremos También Como campo De fotos O como marco De fotos Y esta foto Me encanta Esta del Aston Martin Con los Con los Aspersores De fondo Y nada Vamos a Quitar la demostración Y esta también Es preciosa En un Templo De Japón Con el Aston Martin 177 One One 77 Pues Como protagonista ¿No? Y esta del Mitsubishi Lancer Evolution De Rally 2017 Y esta del Porsche Que ya la he usado En una Una de estas Vídeos De esta serie De Gran Turismo Y nada Pues yo De miniatura Uso las que Las que publica Gran Turismo Oficiales ¿No? Y alguna de estas Pues ya Ya ha salido ¿No? Y nada No me enrollo más Y vamos a probar Esa nueva Funcionalidad Que como digo Pues Pues eso ¿No? Como digo Pues No pensaba Que iba a ser real Pensaba que iba a ser Ficticio Primero pensaba Que iba a ser Ficticio Aunque no iba a aparecer Porque Ese vídeo Como os dije En el vídeo anterior En la parte 11 De Gran Turismo Sport Pues tenía muy baja calidad Pero bueno Ya lo han añadido A la beta En la actualización 1.8 La actualización Más reciente De la beta Y para los Pocos Usuarios Afortunados Y yo Gracias A que soy Uno de De esos Pocos Afortunados ¿No? Pues Hemos podido comprobar Que efectivamente Pues habrá Daños Mecánicos En los coches En Gran Turismo Sport Esta nueva entrega De Playstation 4 Y nada Mecánicos Y también En la carrocería Y bueno En este vídeo Lo lógico Sería Que fuese A propósito A darme De leches ¿No? Pero no lo voy a hacer Porque ya sabéis Que en Gran Turismo Pues Tengamos o no tengamos La opción De los daños De los daños Mecánicos Que en este caso Parece que sí Pues hay que ir Pues a lo que hay que ir ¿No? A competir Y a recorrer El circuito Y a hacer tiempo ¿No? No a darse de leches Porque entonces No es un juego De carreras Y bueno Pues vamos a probar Y si tenemos La suerte De De darnos Un Una leche Sin querer Pues Oye Lo probaremos Y veremos Que Que funciona Y Y He elegido El Mercedes Que ya teníamos Al ser una beta Pues solo tenemos Los coches limitados Y los circuitos Limitados Pero como vimos En el último trailer Que Que no sé Si lo habréis visto Pues que ya os dije Ya os recomendé Que lo vierais Porque Porque mola mucho Pero no sé Si lo habréis visto O no Pues ya vimos Que tenemos Pues el Coches de rally Coches de todo tipo Digamos Lo que ya es un gran turismo Hecho Hecho y derecho Esto solo es una beta Y Oye Pues hay que Hay que Asumirlo ¿No? Y así es Hasta Hasta octubre O hasta otoño O hasta Octubre Noviembre Octubre Noviembre Por ahí Pues no No veremos A ver Los resultados De esta De este juego O a ver Como queda ¿No? El juego final Y vamos a configurar Un poco el coche Así está bien Vamos a darle A inicio Como veis Hemos Hemos cogido El Mercedes Y como os he dicho Antes Pues vamos a ir Voy a desactivar O bajar Un punto El control de tracción Para que así Sea más Más fácil Perder El Control del coche Vamos a Ponerlo al 1 Y bueno Como os he dicho No voy a ir A chocarme A propósito Porque tampoco Es plan Como os he dicho En un juego De gran turismo Pues hay que ir A lo que hay que ir A recorrer el circuito Y hacer tiempo No a No a pegársela Pero sí que Wow Wow Lo curioso de este coche Y lo lógico Es que a pesar De que sea De carreras ¿No? Pues Es un V8 Tracción trasera Y Y se nota No Se nota Que es Que es Guerrero Este coche Es un Mercedes SLS AMG De tracción trasera Y se nota Cuando le bajas El control de tracción Pues que Que pierde Tracción Lógicamente Por la La potencia Y nada Vamos a dar Un par de vueltas A ver si tengo Pues La Desgracia De De pegarme Contra el muro Y así vemos Un poco Lo que Lo que son Los daños Mecánicos Que hablamos En la parte Wow Que hablamos En la parte 11 Del vídeo Anterior Que subía Al canal La parte 11 Ahí habéis visto Que hemos tenido Un momento En el que Casi Casi Nos la Wow Ahí veis En el indicador Ahí Ahí ha sido La Bueno Pues El momento ¿No? Y ahí veis En el indicador De De los neumáticos Y del estado Del coche Digamos Pues Habéis visto Habéis fijado Que cuando He derrapado Pues han derrapado Las ruedas Y se han puesto Rojas Unos segundos Por el calor Por el calor De rozamiento Y si os fijáis Pues En el eje De la rueda Derecha Delantera Derecha Pues vemos Que en el eje De esa rueda Pues nos marca En rojo De que Nos la marca En rojo Ese pequeño Triangulito Que es el eje De la rueda Delantera Derecha Pues nos lo marca En rojo Porque efectivamente Pues lo tenemos Roto Como Como si fuese Pues un daño De la dirección ¿No? Y bueno En este caso Del eje Delantero Derecho Pero Si pasa un tiempo Y no te mueves Pues Al ser una beta Y al no estar El juego completo Ni mucho menos Pues se Se desactiva Solo ¿No? Digamos Se repara Solo Y Y nada Pues Pues así funciona Cuando te golpeas Pues se rompe O el motor O los ejes De dirección Y si te golpeas Solo Pocas veces Pues se rompe Solo Los ejes De dirección Y si te golpeas Ya con 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 ganas ¿No? Pues Se te rompe Hasta el motor Y la carrocería Y todo ¿No? Y vamos a ver Si la carrocería Está afectada Pues no parece Que Que mucho Pero Pero si que Pues Pues se ve ¿No? Ahí habéis visto Que Este es el interior Un coche De De carreras Total Con la La manilla De Mercedes Y pues nada Ahí Ahí habéis visto ¿No? Que Funcionan Los daños Mecánicos Y bueno Vamos a intentar Pues Pues Volver a A ello A Darnos otro Choque Accidental Y Nada Pues Veremos a ver Si se vuelve A romper Otra vez Pero como veis Al ser una beta Pues Se eliminan Los daños Pues A los 5 minutos De De no mover El coche ¿No? Como ha pasado En este caso Y nada Vamos a quitar El freno Mano Vamos a echar Para atrás Y vamos a Seguir El camino Me pasa De frenada Y bueno Pues Pues Como es lógico Cuando Cuando tengamos El juego El juego Completado El juego Final ¿No? En el mercado Pues cuando Tengamos los daños Mecánicos En En Funcionamiento Cuando nos Hayamos roto Los ejes De dirección O el motor O cualquier Componente mecánico Pues Habrá que pasar Por el pit stop Para solucionarlo ¿No? Pero Al ser Una beta Pues todavía No está Incorporada Esta Esta Función Pero ya Para el juego Completo Pues ya Si que lo Tendremos Disponible Vamos a seguir Ahí tenemos Nuestro Nuestro Fantasma De mi Tiempo Anterior Es difícil Controlar El coche ¿No? Con el control De tracción Al uno Pero lo he puesto Así Adrede Para que haya Más posibilidades De que se vaya Que se vaya De atrás O que pierda Tracción En definitiva Y que sea Más fácil Que se vaya Contra Contra el muro ¿No? Pero Depende también Del piloto Si deja O no deja Que se vaya Contra Contra Ahí va Que se vaya Contra Contra El muro Aquí Es que hay Que ir Poniéndose Un micrófono Para Para que se Escuche Bien Cuidado Cuidado Ahí hemos visto a mi coche fantasma Que se ha quedado parado Como yo antes me he quedado parado Pues también se ha quedado parado Es como un clon de tu vuelta Anterior o de la vuelta Que hayas hecho Mejor tiempo Y bueno Pues cuando encuentre una curva Pues me tendré que dar A drede para Para que veáis Voy a golpearme Contra ese muro A drede Ahora Como Ahora vamos a observar Lo que ha ocurrido Los daños que hemos tenido Y bueno pues Al estar actualizada Con la última versión de la beta La 1.8 Pues se añaden los daños mecánicos Lo que dijimos en el vídeo anterior Y bueno pues Si nos golpeamos Lo que vemos es que tenemos En este caso Tendríamos El motor Roto Y el eje De la rueda Delantera Derecha Roto también Como daño mecánico Y bueno Pues si ahora avanzamos Pues vemos Que ya no suena igual Que ya no corre igual Y que Ya pues efectivamente No va Como debe ir Hasta que llega El momento En el que Se arregla Y Y volvemos A la normalidad Otra vez Ahí no se nos ha roto nada Porque Solo He Rozado Y no No ha habido Más Problema Voy a Volverme A golpear Contra el muro Que viene Que viene después Voy a ir Recto Para que veáis Otra vez Los efectos Que Que da De Rotura De daño mecánico Wow Esto sería Pues Esto sería Pues Daño total Y como veis O daño total O en la Realidad Sería muerte Porque Si te chocas A esta A esta velocidad Pues realmente Pues Mueres ¿No? Y bueno Como es un videojuego Pues se puede probar Y bueno Pues Pues los daños Que causa Como Como anteriormente Hemos Hemos Visto ¿No? Pues es que tenemos El motor Roto Que tenemos El eje De la rueda Delantera Derecha Rota Delantera Derecha La rueda Delantera Derecha Y como veis Pues Nos sacan La bandera amarilla De que tenemos El coche Pues he hecho Unos Zorros ¿No? Y nada Pues Pues esta es Este es el efecto Que da De daño Mecánico Que como veis Pues al pasar Unos Unos minutos Pues Pues Se vuelve A arreglar Ahora nos hemos Roto el motor Y el eje De la rueda Delantera Eh Derecha En la anterior Era la izquierda Y lo que observamos Es que Al acelerar Al acelerar A A Acelerar Como digo Pues Pues el coche No responde igual Y Y Y se va Para Para un lado Para el lado Contrario Del eje Que se ha Dañado ¿No? Y nada Pues Pues así Lo vemos Que tenemos Que ir Dándole Continuamente A la dirección Porque si no Se va Y que el motor Pues está Roto Está Dañado Y que no Rinde Pues como Debería Rendir Y al pasar Pues Por línea De meta Por recta De meta Pues se Se arregla Pero en este caso Ocurre esto Porque es una beta Y cuando ya Pues tengamos La versión final Pues ya Tendremos que pasar Por el pit stop Y Y nada Pues Como veis Al paso De 5 minutos 5 o 10 minutos Pues se vuelve A arreglar Todo vuelve A estar Como antes Y ya está Pues Pues esto sería En práctica Lo que comentamos En el En el vídeo anterior En la parte En la parte 11 De Gran Turismo Sport Pues esto Esto sería En práctica ¿No? Lo que comentamos Y bueno Pues estos son Los daños mecánicos De Gran Turismo Sport Que vamos a ver Como tenemos La carrocería Ahí está Un poquito Dañada Por la Por la parte Del morro ¿No? Pues Por donde Nos hemos golpeado ¿No? Y ahí La tenemos Pues un poco Dañada ¿No? Ahí veis Que está Pues La parte Delantera La parte Del morro Del coche Pues un poquitín Dañada Porque nos Porque nos hemos Golpeado Pues Con ese Con ese lado ¿No? Y Y eso Pues nada Ya habéis visto En práctica Pues como digo Lo que vimos En la parte Once La parte Anterior En el vídeo Anterior De Gran Turismo Sport Pues ya lo habéis visto En práctica Porque lo han Añadido A la beta Así que Nada Como digo Vamos a Salir De aquí Salir Vamos a salir Y nada Pues como habéis visto Pues Esos son Los efectos Prácticos De De los daños Mecánicos Del coche Que bueno Al ser una beta Pues se Se arreglan En Cinco minutos Una vez Pasado Cinco minutos Desde que se Han producido Los daños Pero bueno Luego ya En el juego Completo En el juego Final Digamos En la versión Final Del juego Pues ya Tendremos Pues que pasar Por el Pit Stop Para arreglarlo Y Y nada Pues estos son Los efectos Prácticos De De los Daños Mecánicos Recién Añadidos A Gran Turismo Sport Y como dije En el video anterior Pues Gran Turismo Sport La nueva entrega La que veis aquí En versión beta Pues será El primer juego En introducir Como digo Los daños Mecánicos Y ya Pues lo habéis Lo habéis Visto por vosotros Y vosotras Mismas Así que nada Cuando ya tengamos El juego Final Que ya Como digo No falta mucho Hasta Hasta Otoño Pues Veremos Pues como es La versión Final Que ya tengo la boca seca Y ya no puedo Ni hablar Y sale otra vez El Mercedes Que hemos Utilizado Para esta Prueba Así que Nada Espero que Os haya gustado Este es el tercer Vídeo Que les dedico A esta Beta A esta versión Beta De Gran Turismo Sport Que repito Fui muy afortunado De poder Probarla Antes que nadie Y nada Pues Los Los poquísimos Las poquísimas Personas Que pudimos Probarla Pues somos Muy afortunadas De poder hacerlo Así que nada Espero que os haya gustado Este es el tercer Y espero que Último Vídeo Antes de que Salga El juego Final Digamos Que le Dedico A esta A esta versión Beta De Gran Turismo Sport Y ya pues Cuando salga El juego Final Que no falta Mucho Para Para otoño Pues ya Le daremos El repaso Y los vídeos Que tengo Que tengo Previstos Pues Hacerle Pues A la nueva Entrega A la entrega Final A la versión Final Del juego Así que nada Aquí 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 veis La prueba De La prueba O la O la La acción Del modo paisajes Que como veis Pues el modelado De coches En 3D Pues es Maravilloso Como ya os he explicado La imagen La imagen Es completamente Real Y el juego O sea O sea Si La imagen Es completamente Real Y el coche Está Impostado En esa imagen O impuesto En esa En esa imagen Real En ese fondo En esa imagen Real Y nada Pues da Ese efecto Tan Tan guay ¿No? Así que nada Este ha sido Yo creo El repasito Práctico A los Daños mecánicos De Gran Turismo Sport O como afectan Los daños mecánicos A Gran Turismo Sport Y bueno Esta es La primera entrega Como dije en el video anterior Que Que permitirá Pues eso Eh Tener O Disfrutar Para los que les guste De esta De esta opción De que el coche Se dañe Y ya está Y cuando Se dañe Pues habrá Que pasar Por el pit stop Y bueno Pues nada Espero que Espero que os haya gustado Y ya corto Porque ya se va a hacer Muy largo Y como digo Pues esta Es yo creo La El último video Que le voy a Dedicar A esta Beta Antes de que salga La versión Final Del juego ¿No? Así que nada Adiós Espero que os haya gustado Y Como veis La La función Del modo paisajes Es Maravilloso ¿No? Y nada Pues cuando tengamos La versión final Ya Ya entre 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 nosotros Pues ya Le daré Un repasito Y haré Los videos Correspondientes Que tengo Que tengo listos ¿No? Así que nada Que tengo listos O pensados O preparados Para Para hacer Así que nada Adiós Até Ya Tres